Hola que tal gente, hoy día voy a enseñarles cómo pasarse 2 BootBad versión 2 Aquí tendremos que escoger entre ir a la izquierda o derecha Si vas a la derecha pasaría esto Por eso te recomiendo que vayas mejor a la izquierda Aquí lo primero que debemos hacer es agarrar la llave Abrimos la puerta y seguimos el camino Cuando vean que la luz está parpadeando pueden esconderse en el armario o solo arrinconarse en la pared Seguimos caminando Como pueden ver salen ojos en las paredes, eso significa que estamos cerca de un jefe Lo que debemos hacer aquí es seguir caminando y abrir esta puerta Esquivamos el fuego y las manos, subimos aquí Y salimos Lo voy a matar Continuamos Y llegamos a la biblioteca Aquí debemos encontrar la hoja Ver que nos dice Nos pedirá encontrar en orden estas figuras Lo buscamos Y tenemos el código Los ponemos en la puerta Y pasamos Bueno, lo que deben hacer en este nivel Es esperar Cuando vean que el monstruo se vaya Van avanzando poco a poco cada puerta Pero para que sea más fácil Se deben pegar a la pared y no meterse en los armarios Deben tener mucho cuidado Ay, no te creo Bien, estamos aquí de nuevo Bueno, aquí no se preocupen Ya pueden seguir normal Cuando entre en este cuarto Le saldrá este monstruo Tendrán que ponerse a la pared Y seguir avanzando Acá ya caminamos normal Acá nos escondemos Y seguimos Agarramos esta llave Y abrimos la puerta Aquí sigan mis pasos Vamos a esta puerta Ahora vamos el de la derecha Llegamos a esta puerta Pasamos por aquí Por cierto, aquí no se puede agachar Y llegamos No me hables con ese tono De piel Continuamos caminando Bueno, cuando estén en este cuarto Lo que deben hacer Es presionar Q Para que la flecha se mueva libremente Y le dan click al monstruo Seguimos Cuando les toque a este monstruo Solo deben seguir caminando Hacia adelante Y llegamos a la final Entramos Jalamos la palanca Y nos escondemos En el armario Subimos las escaleras Agarramos la llave Abrimos esta puerta Presionan E Se van al ascensor Y listo, terminamos Soy Francesco Virgolini Fiel Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr A heroin A cho scffen Taca Se van S Peño P Taca Su Taca